En esos partidos, y especialmente en ese, nosotros, el grupo, estaba muy consciente de que podíamos, en cualquier momento, por eso sabíamos que hasta el minuto final o hasta que suene el árbitro su silbato, nosotros teníamos una chance. Y así fue, no dejamos de buscar, no bajamos los brazos hasta el minuto 91, porque ya esa jugada era nada más. Ese era el centro y después se acaban y se terminaba. O sea que, pero fuimos a buscar con muchas ansias, con muchas ganas de hacerle el gol y así fue, ¿no? También sufrimos porque los contragolpes eran terribles, tuvieron muchos mano a mano, y el refrán cabía justo en ese momento. Cuando no te lo hacen en tu arco, ¿viste? Es muy probable que no lo haga. Y así fue, así fue, por suerte fue una jugada que pegó en el travesaño, porque yo le tiro el centro a Cuglia desde la derecha, le pega y pega en el travesaño, la toca a Puntino, se va al córner y ahí vino el gol, ¿no? Que aparte, Pabri saltó con Rugger y ahí realmente fue un gol increíble, un gol maravilloso. Justamente vos decías de que ese Racing la peleaba hasta lo último y por eso termina patándose la bola porque no pará de buscar. Y justamente eso es lo que yo quiero resaltar. Ese grupo tenía un espíritu de batalla tremendo, ¿no? Y esa fue una de las principales cualidades para ganar el torneo, ¿no? Sí, tenía todos los condimentos ese grupo. Porque había un grupo de personas, de seres humanos que se habían metido la camiseta, pero de una manera increíble. Estábamos muy bien grupalmente, ¿no? Realmente sabíamos y el técnico que era el Coco nos dio un extra terrible con el panadero Díaz. Fue muy importante porque las charlas del Coco eran muy importantes para nosotros. Nos tiraba todo Racing encima de la mejor manera, ¿no? Primero de los penales. Que realmente, tanto contra Rivero, contra Cruzeiro, los pateos en el arco que da la platea a la popular de Racing, ¿no? A los hinchas de Racing. Vos fijate y ponete en esa situación perdiendo uno a cero los dos partidos y estando yo frente a la pelota para definir, para empatar el partido. Y no solamente que tenía atrás del arco tenía toda la hinchada de Racing. Atrás mío tenía Rubén Paz, ¿me entendés? Porque yo era el encargado de tirar los penales. Y yo era consciente de que tenían un genio de Rubén Paz para pegarle a la pelota y, sin embargo, el Coco me la daba a mí, ¿viste? Entonces tenía doble presión. Era terrible. Pero bueno, siempre pensé en asegurarla, en no tratar de levantarla a la pelota, porque le pegaba muy fuerte. Y levantarla podría ser muy difícil y tirarla arriba. Así que siempre trataba de buscar abajo a un palo y si le pegaba con fuerza sabía que el arquero le costaba llegar. Aunque me adivinaron el palo, pero no llegaron. Y bueno, después la segunda jugada, que fue una jugada que Gustavo Costa apareció por allá, que eso era lo que tenían los defensores nuestros. En determinados momentos se mandaban con una personalidad enorme. Un taco a lo Cristiano Ronaldo te tiró, ¿eh? ¿Eh? Un taco a lo Cristiano Ronaldo te tiró para habilitarlo. Sí, me tiró un taco a lo Ronaldo, ¿viste? Fue maravilloso lo de Gustavo. Pero bueno, a veces sin mirar sabés qué compañeros tenés. Yo creo que me tiró el taco sabiendo que yo podía ganar físicamente y llegar al fondo, como lo hacía muchas veces. Entonces él confiaba en eso. Y tiró el taco para que yo pueda ganarle a dos jugadores. Y bueno, después tener al lado también, aparte de Gustavo, tener al lado a los que define. Primero, la posición que yo recibí la pelota de Gustavo Costa. Si vos ves el video, yo la recibo en el círculo central, más o menos. En mitad de cancha. Esa no es mi posición. Jamás estoy por ahí yo. Realmente yo era el buen izquierdo clásico estar por afuera. Y en mi lugar estaba Rubén Paz, de buen izquierdo. O sea que se intercambiaron las cosas. En vez de estar Rubén Paz para tirar esa pelota, me encontró a mí. Me la tiró Gustavo, giré y de reojo vía. Porque sabía que Omar metía buenas diagonales. Era muy pícaro en eso. Y entre varios jugadores pude meter la pelota justo. La alcanza a tocar un brasilero antes que la reciba Omar. Pero bueno, la pelota fue justo porque él ganó muy bien en velocidad. Lo sorprendió a la defensa de Cruzeiro. Y bueno, se pudo ir solo. Y definió como los dioses, con una categoría increíble. Así que imagina que fue un alivio el uno a cero estar uno arriba porque se nos venían con todo y la pasamos más. Claro, pero eso les permitió psicológicamente manejar mejor el partido porque Cruzeiro ya necesitaba dos goles. Sí, sí, seguro, pero la cancha era inmensa. Y para nosotros llegar al arco de ellos era imposible. Nos bombardaban de todos lados. Así que supimos aguantar muy bien esa situación. ¿Cómo fue, Walter, el momento donde llega el pitazo final y ya eran campeones de la Supercopa? Sí, viste, no caes en el momento, no caes en la magnitud que tenía, ¿no? Porque realmente lo empezamos a vivir cuando llegamos a Ezeiza, a la vuelta. La gente que nos estaba esperando en Ezeiza fue increíble. Pero en el momento nos costó, nos costó realmente. Lo pudimos disfrutar un poquito cuando vimos a la gente que estaba ahí en Argentina, que estaba ahí en la cancha, que fue un grupo y realmente entre nosotros nos abrazamos. Pero a medida que íbamos llegando ya empezábamos a sentir realmente lo que habíamos hecho, ¿no? Que fue algo muy, muy, muy importante. El Lisandro pasó momentos difíciles porque yo veía siempre los partidos donde estaba él y la sufrió siempre. La sufrió siempre y se la bancó de una manera increíble porque otros lo hubiesen echado, se hubiese enojado, porque él estaba, muchos de los partidos que jugó, nunca se sintió muy cómodo porque no sabía si quedarse en el área y normalmente tenía que ir a buscar la pelota a tres cuartos a mitad de cancha porque no tenía realmente muchos compañeros para llegar en ofensiva y él estar adentro del área que es lo que más sabe porque es un jugador inteligente que tiene buena técnica, domina el área muy bien. Y esos jugadores los tenés que tener ahí, no los puede cansar corriendo e ir a buscar muchas pelotas, ¿me entendés? Entonces necesita de otros jugadores importantes, como tenía el Totti, que me tenía a mí, lo tenía a Mencho, el Cholo Pavón también, que era el 9, el Totti Iglesia, qué sé yo, de los que pasaron, viste, el 9 que estaba en Racing en ese momento, tenía dos o tres que le llegaban siempre y que sabía que iba adentro del área y la iba a invocar. Licha se comió muchos garrones en ese sentido, por no ir en ofensiva al equipo, por esperar mucho y la pagó caro por ahí, viste, y a mí me daba lástima porque es un gran jugador de fútbol, es un gran referente. Y hoy día, ojalá, ojalá tenga los compañeros ideales para que lo puedan aprovechar mucho a Licha. Y lógicamente tiene su edad, pero yo creo que si lo trabajan bien y tácticamente lo hacen jugar como tienen que jugar, le va a dar mucha alegría. Y aparte se necesitan esos ídolos en un equipo, se necesitan la experiencia, el referente, yo creo que no hay que dejar de ir, porque si no Racing está, no tiene los jugadores eso, ya no hay un milito, ahora viene Licha. Walter, la última, y la verdad que me interesa mucho escuchar la respuesta que me vas a dar, es simple, ¿qué significa Racing en tu vida, Walter? Sí, Racing significa todo, el broche de oro a una carrera futbolística, y bueno, que te hacen ser importante en una institución. A ver, Rosario Central fue el que me dio la vida profesional de fútbol, porque debuté en Central. Después, Defensores del Grano fue el equipo que me sacó del abismo de un pozo para llevarme a Racing. Y después Racing es el equipo que te tenés que enamorar y que tenés que dejar todo, y que realmente, si no te enamoras con Racing es porque no tenés sangre en las velas, ¿me entiendes? O sea, Racing fue muy importante, fue muy importante, seguirá siendo importante, porque hoy día me recuerdan como el jugador de Racing. Y bueno, gracias a Dios y a la gente y a ustedes, a los periodistas, uno se siente vivo todavía, ¿no? Y eso te lo brinda Racing, así que soy un eterno agradecido.